¿Tenéis casi todos? ¿Habéis pensado alguna vez cómo podríais utilizar el Facebook o el Twitter para hacer una búsqueda de trabajo activamente? No, bueno pues de eso se trata, no es más que de ver que esas herramientas se pueden utilizar también aparte de forma lúdica, informativa y demás, tienen una aplicación práctica para la búsqueda de empleo, entonces vamos a empezar. ¿Trabajo en internet? Pues están las bolsas de trabajo de las empresas, vas a una web y haces una autocandidatura, hay aplicaciones destinadas a la búsqueda de empleo, portales de empleo, ferias virtuales, alertas de Google y un montón de recursos más y hoy nos vamos a centrar sobre todo en las redes sociales. Dentro de las redes sociales podemos hacer una diferenciación, redes sociales universitarias que ya hay muchas y cada vez están saliendo más y tienen mayor potencial, redes sociales profesionales y redes sociales personales aplicadas a la búsqueda de empleo. Bueno, en cuanto a las redes sociales universitarias, ¿os suena alguna de estas? ¿Cuál? ¿Y las utilizáis? Habéis probado, os habéis registrado en alguna pero no habéis hecho. Bueno pues estas redes sociales, estas son las más importantes o las más punteras del momento. A continuación os hago una breve descripción de cada una. De aquí lo que quiero que saquéis, pues sobre todo ideas, como en media hora no da tiempo para meternos e investigar en cada una, en el funcionamiento y demás, con que os quedéis con nombres y con pinceladas y con ideas para que después podáis investigar vosotras, eso es suficiente. Taiba, esta es una red social que salió creada por unos universitarios para universitarios. La peculiaridad, todas las redes sociales, esa es la filosofía, un centro de networking para estudiantes, empresas, con ofertas de empleo pero con un valor añadido más, que es eso, las relaciones entre unos y otros. Pero cada una tiene su peculiaridad. La peculiaridad de Taiba por ejemplo es que no hay un, no es un portal de empleo en el que haya ofertas y tú apliques sino que es un repositorio de candidatos, currículums y demás en el que las empresas van a buscar y eligen a los candidatos y vosotros como candidatos podéis ver qué empresa os ha visitado, cuánto tiempo ha estado y en consecuencia pues actuar. Además, lo bueno que tiene es que os crea un dominio con vuestro nombre y eso, ¿qué podéis hacer con ello? Pues utilizarlo para ponerlo en un currículum online, para hacer un QR y ponerlo en una tarjeta, para difundirlo en vuestras redes sociales, todo lo que se os ocurra. Esto es un poco la interfaz de Taiba y cómo quedaría. Tenéis que rellenar un currículum, no es solo un currículum orientado a experiencia, educación y formación, sino que las habilidades y las competencias cada vez son más importantes, con lo cual aquí se dejan ver. Gongway, también una red social que salió de unos universitarios y la peculiaridad que tiene Gongway es que os crea tres tipos de perfiles, un perfil orientado a talento a través de una serie de test, llegáis a sacar un perfil en el que se dejan ver vuestros talentos, vuestras habilidades. Expectativas, que también son muy importantes porque a veces no las tenemos claras, pero si nos hacen unas preguntas podemos llegar a ellas. Y la trayectoria. El nivel Gongway se refiere a que según la actividad que tengáis, vuestra participación y demás, va aumentando ese nivel. Que aumenta ese nivel quiere decir que aumenta vuestra visibilidad en la red social. También tiene una parte de portal de empleo al uso en el que se ofertan sobre todo prácticas, hay convocatorias de becas, podéis contactar con empresas, con estudiantes y también otra peculiaridad que tiene es el tema de los mini-jobs. Estos mini-jobs son proyectos que lanzan las empresas y que los estudiantes pueden realizar. ¿Que los realicéis o no? Pues bueno, puede ser una primera aproximación a una empresa, que ahí os conozcan, no es más que eso, que os metáis, probéis y así es como quedaría. Los varios perfiles, todas las redes sociales son muy intuitivas y rápido vais a ver el funcionamiento. Pues eso sí tan rápido porque no da tiempo, pero si luego queréis que nos metamos o que veamos algo en concreto, lo vemos. Becari Hunter es la red social también orientada a universitarios, la más reciente, lo que hacen es a través de un formulario de inscripción, subís tu currículum y demás, Becari Hunter te hace una entrevista personal o por Skype y son ellos los que hacen el match de candidatos con empresas y después hacen una evaluación. Sin más, hay ofertas de prácticas que os interesan, os inscribís y este es el funcionamiento. Talento os lo he metido aquí en red social, no sé hasta qué punto es red social o es un currículum online porque la diferencia llega un momento que tampoco es fácil, pero bueno, lo que se ofrece son unos test bastante largos, complejos no, pero largos, en los que van a salir, se van a manifestar vuestras habilidades y vuestras competencias. El día que tengáis un rato es muy interesante porque hay veces que cuando os vais a una entrevista de trabajo y os dicen cuáles son vuestras virtudes, cuáles son vuestros defectos, pues así a priori a lo mejor no lo sabes decir. Sin embargo, a través de unas preguntas y una serie de test, todo esto sale. Lo que pasa es que el test 1 os dan una lista de adjetivos, bueno, tipo el Thomas, unos test que también se hacen en las entrevistas de trabajo y bueno, luego lo que podéis hacer, pues mover, utilizar este dominio, esta dirección que se genera para moverlo por las diferentes redes sociales. Así es como quedaría. Esto la verdad que es interesante a nivel personal y para utilizarlo. Otras tantas redes sociales que para cuando tengáis un momento podáis curiosear y explorar. ¿Redes sociales profesionales? ¿Utilizáis LinkedIn? ¿Sí? ¿Cuántos? ¿De los que lo utilizáis? ¿Sois estudiantes? ¿Ya habéis terminado? ¿En qué momento estáis? ¿Estudiantes? ¿Y cómo utilizáis LinkedIn? ¿Para qué lo usáis? ¿O qué habéis conseguido hasta ahora? LinkedIn, bueno, aquí os he puesto el logo de LinkedIn en grande porque es la red que mejor funciona y más importante a nivel español, pero bueno, también está en Viadeo, Sync y Plaxo, si queréis buscar trabajo en Alemania, la red de Sync, pero bueno, si de momento estáis en España, LinkedIn nos puede ser de ayuda. LinkedIn no es un currículum online, a diferencia de lo que veíamos antes, un currículum online es un escaparate estático que con un enlace podéis mover, pero LinkedIn no es eso, es mucho más porque aparte de, es una red social, con lo cual aparte de la parte de portal de empleo propiamente dicha, da un montón de opciones más que lo que hacen es posibilitar que sea una herramienta de marca personal, con lo cual no sirve de nada que rellenéis un currículum, por mucho que, o sea, sí, por mucho que esté bien cumplimentado y demás, si no lo utilizáis, si no tenéis una buena red de contactos, si no lo movéis, si no participáis. ¿Qué es lo que, lo primero que tenéis que hacer cuando entréis en LinkedIn? Y las cosas básicas a tener en cuenta, crear un buen perfil, crear una red de contactos, por un lado podéis seguir empresas, seguir empresas quiere decir que lo que ellas vayan publicando os va a aparecer, con lo cual vais a estar informados de si esa empresa, aparte de que sea información interesante del sector, si esa empresa publica una oferta de empleo y cosas por el estilo. Conectar con personas, personas de vuestro sector en principio, pero no tiene por qué, o sea, si alguien os invita desde fuera y desde otro sitio que no sea el sector TIC, el sector informático, también es bueno porque LinkedIn se basa en una estructura piramidal, con lo cual tenéis vuestra red de contactos de primer nivel, de segundo nivel, incluso de tercer nivel, así que alguien que sea vuestro contacto de primer nivel, aunque a priori os penséis que no sea interesante, puede tener un contacto que sí que lo sea y esa al fin y al cabo es vuestra red. Publicar actualizaciones, participar en grupos, los grupos funcionan muy bien en LinkedIn, hay infinidad de grupos temáticos, pues por un lado grupos por sectores profesionales, en los que se comparte un montón de información interesante, grupos, si estáis en una búsqueda activa de empleo, hay grupos de ingenieros informáticos buscan trabajo, ofertas de trabajo en el sector TIC, uniros a sus grupos y por un lado estar al tanto de las novedades y por otro participar, porque todo lo que participéis es vuestro perfil y vuestra cara que se va viendo. También está el apartado de empleos, que esta es la parte de portal de empleo al uso, en el que las empresas publican ofertas y os podéis inscribir, y después está la parte de contacto con personas, que ofrece LinkedIn frente a una página corporativa, en una página corporativa podéis enviar vuestro currículum seguramente a info arroba lo que sea o a selección arroba, sin embargo aquí podéis encontrar directamente al, quizás no al director de recursos humanos, si es una empresa grande, pero al técnico de selección, a la persona que vosotros consideréis y contactar directamente con él, con lo cual es una aproximación mucho más cercana. Con crear un buen perfil me refiero a que hay que tener en cuenta, bueno en LinkedIn en general, hay que tener en cuenta dos cosas, por un lado la visibilidad pasiva, que es el tema del posicionamiento, de esto seguro que sabéis más que yo o sabéis de qué va, el posicionamiento en LinkedIn funciona un poco como en Google, a base de palabras claves y de link building y de mover y de que tu perfil tenga conexiones con el exterior, con empresas, con gente, en grupos y tal. En cuanto a cosas importantes ya tener muy en cuenta a la hora de rellenar vuestro perfil, lo que más puntúa en cuanto al SEO es el cargo actual, cargo anterior y la descripción del titular, el titular es debajo donde pone Sara Sánchez Díaz, ese es vuestro titular, con lo cual pensar en cómo tendría una persona que buscaros para dar con vosotros, intentar incluir todas esas palabras clave en estos tres sitios. Eso es importante cuando una empresa busca, está buscando una persona y lo busca en el apartado de cargo, ya sea cargo actual, cargo anterior, sin embargo, si la empresa hay otro apartado que es buscar, pues palabras clave, si la empresa hace una búsqueda ahí, el algoritmo de LinkedIn va a ir a buscar en otras partes de vuestro perfil, que son el extracto, la experiencia, la descripción que tengáis de vuestra experiencia, con lo cual, cosas a tener en cuenta, palabras clave que se repitan de manera elocuente, ingeniosa y sin ser repetitivo, tener cuidado con, si ponéis recursos humanos, siempre recursos humanos o siempre RRHH, ese tipo de cosas que parecen tonterías, pero no lo son a la hora de que os encuentren. Bien, ¿qué más? Bueno, es importante que dentro de la experiencia hagáis una breve descripción de lo que hacéis, cuáles son vuestras funciones y en el extracto, eso sí que es un campo un poco más abierto a que pongáis de una manera un poco más literaria o más elocuente a que os dedicáis o de dónde venís, dónde vais y demás, pero siempre intentando meter todas las palabras clave que podáis. Bueno, estos son los diferentes apartados que vais a encontrar, también el apartado de, ¿cómo se llama ahora? De aptitudes y conocimientos, ahí por defecto cuando empecéis a escribir os van a salir unas etiquetas en inglés, aunque tengáis el perfil en español, eliminarlas, crear etiquetas y crear etiquetas lo más específica posible, a poder ser de dos o tres términos, o sea, si sois, no lo sé, informáticos de sistemas, no os quedéis ahí, porque eso es una etiqueta muy general, con lo cual cuando se haga una búsqueda van a aparecer muchísimos resultados. Intentar, eso, escribir etiquetas que os definan, aunque sean frases, no importa. El tema del inglés, por defecto, aunque tengáis el perfil en español, van a aparecer estas etiquetas en inglés, eliminarlas. Si queréis tener un perfil en inglés, aquí, aquí, al lado de la pestañita de editar, hay una opción que es crear un perfil en otro idioma, y es lo que tenéis que hacer. Si tenéis un perfil en español, no metáis palabras en inglés, aunque manager suene mejor que otra cosa, porque cuando se hace una búsqueda desde un perfil español, solo va a buscar términos en español. Sin embargo, si alguien os busca desde Inglaterra, lo hace a través de la interfaz inglesa, ahí sí que si busca por inglés, dime. ¿Y para términos como hay en Java? No, vale, en ese caso no, pero me refiero que hay muchas veces que nos pensamos que por poner términos un poco, no sé, que se me puede ocurrir, manager o técnico, no, si soy técnico, soy técnico, si soy gerente o eso, hay otro tipo de cosas que no... Sí, es un poco el apartado, un poco cajón desastre en el que tú puedes ser informático, pero además tienes habilidades sociales o dotes de comunicación o... También para eso están los apartados de intereses, publicaciones, en intereses, ahí está un poco la dualidad, si estáis trabajando y queréis continuar manteniendo un poco la imagen corporativa, pues mis intereses van a estar relacionados en mi caso, por ejemplo, con la formación, educación, universidad, pero a mí también me encanta la música, me encanta el cine, con lo cual puedo... Ahí está bien, ese campo está abierto para... Porque esto no deja de ser eso, una imagen personal, profesional, pero... ¿Qué más? Esto que estábamos hablando hasta ahora es la parte de visibilidad pasiva, por así decirlo. ¿Qué podemos hacer por hacernos visibles activamente? ¿Vale? Pues una vez que tengamos una buena red de contactos que nos vayan a ver, publicar actualizaciones y... En las actualizaciones, pues bueno, un poco el criterio de cada uno, pero teniendo en cuenta que LinkedIn es una red profesional. Y después también está el tema de los grupos. Como os decía, hay millones de grupos, dedicaros, echar un ratito a hacer una búsqueda de grupos que os puedan interesar. Y por un lado es muy interesante que... Chupéis toda esa información que hay ahí, pero también que participéis. Y después está también la posibilidad de contactar con personas. Para contactar con personas podéis bien ir al buscador de personas y hacer una búsqueda avanzada y dar con quien queréis. A través de los grupos también es muy interesante. Si estáis en un grupo de vuestro sector, de directores de recursos humanos, TIC o no lo sé, o empresas, yo que sé, emprendimiento digital, lo que se os ocurra, dentro del mismo grupo hay un apartado que pone miembros y de ahí ya tenéis una base de datos segmentada súper valiosa. ¿Qué más podéis hacer? Una vez que tenéis una red de contactos podéis enviar, bueno, contactar individualmente con cada uno o hacer envíos de mensajes masivos. Podéis crearos un mensaje tipo siempre y cuando tengáis... Tener cuidado que al enviarlo, pues como cuando lo hacéis por correo, quitar las direcciones y ya está. Hasta aquí, no sé si tenéis alguna pregunta... Bueno, no, quedan 10 minutos. Vale, ¿cómo podemos buscar trabajo con las redes sociales personales? Sobre todo Facebook y Twitter. Más o menos la dinámica es la misma en las dos, solo que adaptada a los requisitos formales de cada una. ¿Tenéis cuentas de Twitter por aquí? ¿Sí? Vale, pues entonces, tenéis... Si estáis buscando... Esto siempre estamos pensando que estamos buscando empleo. En la descripción, en la biografía que tenéis, si metéis palabras clave, igual a través de hashtags y sin hashtag, en búsqueda activa, en búsqueda de oportunidad, buscando nuevas oportunidades, profesional, de tal. Podéis incluir también vuestro enlace o bien de algún currículum online que tengáis o bien de LinkedIn. Y luego la búsqueda más activa es a través de... Buscando a través de hashtags, como pueden ser empleo, trabajo, currículum, informática, ofertas, todo lo que se os pueda ocurrir, siguiendo... A ver que me he saltado, me he pasado una. Siguiendo lo primero, siguiendo cuentas que publiquen ofertas de prácticas de empleo, convocatorias de becas o lo que os pueda interesar, también podéis seguir empresas las que os interese trabajar, porque muchas empresas tienen... Bueno, todas las empresas o casi todas tienen su réplica en redes sociales. Hay algunas que incluso las utilizan para promocionar sus vacantes, sus ofertas de empleo, con lo cual eso puede ser una manera también de estar al tanto. Las listas, no sé si utilizas las listas de Twitter, pero es muy interesante y muy útil, porque si utilizáis Twitter a nivel informativo os interesa la tecnología, los deportes y las noticias de actualidad. Si además estáis buscando trabajo y os dedicáis a seguir a 100 cuentas de búsqueda de trabajo, probablemente eso os interese en un momento determinado o... Entonces lo que podéis hacer es crear listas temáticas, os creáis una lista en la que sean prácticas, becas y empleo, cuando queráis ir a mirar, pues os metéis ahí directamente y lo vais a tener todo localizado. Estos son algunos hashtags que se me pueden ocurrir a mí para... Yo desde la fundación lo que hago es promocionar y dar difusión a las vacantes que tenemos de prácticas para estudiantes y para recién titulados universitarios. Entonces yo desde mi posición pienso, ¿cómo puede un estudiante informático llegar a encontrar mi oferta? Y estos son algunos de los hashtags que se me ocurren. Pues vosotros os conocéis mejor que nadie, con lo cual se os ocurrirán muchos más. Os he puesto aquí una cuenta que no sé si la conocéis. C, Twitter, si escribís ahí vuestro currículum en un tuit, se dedica a retuitearlo, con lo cual lo difunde por toda su red. Facebook, pues un poco la misma dinámica. Seguir páginas que ofrecen empleo, prácticas, becas y todo lo que os pueda interesar. En Facebook también podéis utilizar como las listas de Twitter, podéis haceros listas y así vuestro tablón en cada momento lo tenéis orientado a un tipo de información. También en Facebook hay millones de grupos en los que se comparten ofertas de empleo o grupos sectoriales, dependiendo de la actividad. Igual, esto es un poco también lo que pasa en LinkedIn. ¿Qué ventaja puede tener Facebook frente a LinkedIn? Que en Facebook vuestra red de contactos es más cercana, con lo cual, aunque vosotros no os deis tanto a conocer, los que están a vuestro alrededor ya os conocen. Por eso, si veis ahí estudios que dicen que al final se encuentra más trabajo a través de Facebook que a través de LinkedIn, precisamente por eso, pues porque los contactos de toda la vida y el boca a boca y tengo un amigo, ¿qué? y la puesta en común se sigue haciendo, solo que trasladado al ordenador y a la web. Entonces, eso, utilizar también los grupos, todos los que se pueden ocurrir. Seguir empresas, hay muchas empresas también que tienen su, aparte de su página corporativa, hay algunas que o bien publican ofertas de empleo que surgen en el momento, como es el caso de Alcampo, esto era un programa de prácticas que salió de la fundación junto con Alcampo y en la página de Alcampo lo publicaron. Así, hay otras empresas que tienen su propio portal de empleo dentro de la página de Facebook y, bueno, aquí os he dejado también alguna lista de algunas, si estáis buscando oportunidades en el extranjero. Pues, esto un poco en resumen, puede haber una búsqueda activa de empleo que es utilizar esas herramientas, los hashtags, los grupos, las páginas y luego también utilizar las redes sociales para construir un poco vuestra marca personal y vuestra identidad profesional. Esto, aquí siempre está la dualidad de qué red social es profesional, dónde tengo que mantener una imagen profesional, dónde queda mi privacidad. Pues, bueno, yo personalmente soy de la opinión que compartáis lo que queráis, pero siempre teniendo en cuenta dónde y cómo lo hacéis. Es decir, un Facebook, para mí siempre será un Facebook y mi centro de reunión entre amigos. No creo que una empresa tenga que ir ahí a meterse, pero por si lo hace, cuidadito con la privacidad. Aquí os he dejado un enlace que no sé si lo habéis visto o lo habéis... ¿Os suena? El de la piluleta. Bueno, pues es curioso meteros ahí que está relacionado con esto de la privacidad. Sí que es verdad que yo ahora desde el lado de la empresa también lo veo. ¿Cómo utilizan las empresas las redes sociales para reclutar talento y para reclutar gente? Por un lado está también nuestra búsqueda activa y realmente utilizamos LinkedIn y todos estos canales para encontrar gente. Y por otro lado está también, pues bueno, el hacer una búsqueda de... No solo en redes sociales, sino en Internet en general, de tal persona, que se dice de ella, que tiene que ver, comparar un poco el currículum que tenemos con lo que encontramos, con lo cual, cuidadín con la privacidad, porque sí que se hace. Bueno, esto ya es un poco... está relacionado. Aquí a continuación os dejo listas con páginas para crearos vuestros currículum online. Hay millones, os he hecho una selección de las más usadas, las más conocidas. Crear vuestro currículum online, crear vuestro currículum en una infografía. Aquí no sé hasta qué punto esto, pues es como todo, un poco de sentido común y dependiendo de qué perfiles, a lo mejor si eres un perfil, tienes un perfil de marketing, diseño, esto puede estar más relacionado. A lo mejor temas de informáticos, no lo sé. Como puede ser un currículum creativo de un informático. Pero bueno, que lo sepáis y que tengáis localizadas algunas páginas. ¿Currículum creativo? Pues igual, que hasta el criterio de cada uno y... Pero bueno, siempre se agradece que haya un toque diferenciador. Porfolios online, también estas son plataformas en las que podéis colgar vuestro porfolio. Portales de empleo, ¿qué pasa? Los portales de empleo siguen funcionando y hay portales de empleo que están más orientados a estudiantes o perfiles junior. Aquí también os he hecho una selección, seguro que conocéis alguno o los utilizáis. El de Student Jobs, aparte de primer empleo, que es de los que más tiempo llevan y de los que mejor funcionan y más ofertas tienen. Student Jobs también funciona muy bien y tienen páginas también en Dinamarca, Francia, Inglaterra. Si en algún momento estuvierais buscando trabajo fuera, tendríais que ir también a esas páginas. Aplicaciones móviles, de estas hay algunas, la de Caza Jobs, por ejemplo, no tiene... O sea, normalmente las aplicaciones son la réplica de un portal de empleo o de una red social, pero hay algunas, la de Caza Jobs y no sé si Crowd Jobs también, que solo están en formato aplicación. La Fundación Universidad de Empresas, no sé si nos conocíais o no, si no, este es el momento. Nos podéis seguir en las redes sociales, tenemos Facebook, tenemos Google+, tenemos LinkedIn, tenemos Twitter y bueno, nosotros nos dedicamos a... Llevamos 40 años uniendo las empresas con la universidad. Entonces, ¿qué hacemos en nuestras redes sociales? Por un lado, dar difusión a todas esas ofertas de prácticas que tenemos para estudiantes universitarios y recién titulados universitarios y de formación profesional también. Tenemos un portal que se llama cvnet.com en el que os podéis inscribir, pero bueno, si nos seguís en las redes sociales vais a encontrar nuestras ofertas y mucho más relacionado con el tema de la universidad y la formación. Y bueno, daros las gracias. Si tenéis alguna pregunta o cualquier cosa que os surja os pueda ayudar en algo, ahí tenéis mi contacto de LinkedIn y bueno, hablamos. Muchas gracias.